Las tierras del este son pródigas en caña de azúcar y hierba para el ganado. Son tierras donde los hombres no tenemos ni siquiera precio. Donde los hombres trabajamos como animales de sol a sol por unos cuantos centavos americanos. Para mí, que en estas tierras uno ya ha perdido hasta la conciencia, porque cada familia tiene miedo de sus vecinos, debido al terror que implantan los invasores con la fuerza de sus fusiles. Ellos han establecido sus leyes a fuerza de ahorcamiento y balazos. A mí ni siquiera tienen que decírmelo. Yo estoy aquí, con una gran llaga en una pierna, y espero de un momento a otro el pelotón de fusilamiento de la Guardia Nacional. ¿Saben ustedes lo que es la Guardia Nacional? Pues una milicia que los americanos han inventado, con la cual persiguen a los dominicanos, que andan alzados por los campos. Ellos son de un país que se llama los Estados Unidos. Un país que a pesar de su nombre, no quiere unirse a nosotros y ayudarnos, sino darnos maltrato y mala vida. Estoy preso por dos delitos. Haber combatido a las fuerzas de ocupación y haber asesinado a mi padre. De los dos me siento conforme. Yo soy un hombre sincero, un hombre al que no le gustan las mentiras, un hombre que un día trató de olvidar su pasado y no pudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!